La pregunta de si necesitamos un tractor o no. Actualmente hay que ser lo más completo posible cuando se quiere prosperar en el negocio. Y el tractor es sencillamente la máquina agrícola principal. Si queremos que nuestra excelente tecnología de cosecha llegue al cliente final, necesitamos concesionarios. Y la gama de productos de un concesionario está formada por diferentes productos. Cosechadoras, picadoras, máquinas para la cosecha de forraje, empacadoras. Pero también y sobre todo tractores. Si en Clash queremos crecer de forma rentable, tenemos que ampliar nuestra gama de productos, como mínimo con el elemento motriz tractor. Cuando quiero participar en el concierto internacional, tengo que tener el tractor en mi oferta. Y quien no quiere abastecer este segmento, no puede ofrecerle al concesionario ni al cliente final una oferta completa. Así es que siempre se han buscado otro tractor, no competitivo con la técnica de cosecha Clash. Y por eso era importante lograr tener un producto propio. Era importante para Clash crear una red propia con concesionarios exclusivos. Y esto estaba muy claro. Necesitamos una marca de tractores para poder llevar a la práctica esta estrategia de exclusividad. Y entonces se planteó la cuestión, ¿quién es el socio adecuado para nosotros? Renault Agriculteur era un fabricante de tractores sin ambición propia de convertirse en un Global Player. Y por lo tanto, un candidato adecuado para Clash. Renault quería distanciarse de todo aquello que no fuese automóvil. Mi primer contacto con el grupo Clash fue muy positivo. Vimos mucho potencial en Renault Agriculteur. Arraigado en el mayor mercado agrícola de Europa, en Francia. Un tractor sólido y bien fabricado, el tractor más infravalorado, del que más se puede sacar. Entonces dimos el paso y absorbimos Renault Agriculteur. Desde el 30 de abril de 2003, Renault Agriculteur forma parte de Clash. La unión de dos empresas tradicionales es un proceso que requiere tiempo. Dos empresas, cada una con su propia historia. Tienen que ser bajo un mismo techo dos unidades individuales. Los franceses son diferentes a los alemanes, aunque todos seamos europeos. Es cuestión de cultura, de cultura nacional. Creo que a las diferencias siempre se les da demasiada importancia. Olvidamos lo que tenemos en común, la pasión por la agricultura. Hemos hecho talleres donde hemos juntado a la directiva de Clash con la directiva de Renault Agriculteur para aprender los unos de los otros. ¿Qué hacéis mejor vosotros? ¿Qué hacemos mejor nosotros? Y entonces hemos intentado aprovechar lo mejor de los dos. No podemos de pronto cambiar la cultura. Francia tiene una cultura propia, pero se ha acercado mucho a la cultura empresarial de Clash. Trabajamos profesionalmente, pero también con una excelente relación personal, creciendo juntos. Hoy llevamos el nombre Clash. Pensamos y actuamos en nombre de la marca. Como muy tarde, en el segundo año, cuando ya solo habían tractores verde pradera saliendo de la fábrica de Le Mans, estaba claro que todos eran clasianos. Hoy ya no se habla de Renault Agriculteur, se habla de Clash Tractor. Siento que las personas en Clash Tractor se han vuelto un poco menos francesas y sencillamente más Clash, no alemanas. El entorno no lo esperaba, que fuésemos capaces de integrar con tanto éxito los tractores en nuestra empresa. Renault era reconocido como un buen y sólido tractor, poco innovador, que nunca tuvo el objetivo de convertirse en líder de mercado ni líder tecnológico. Y Clash tenía como objetivo desde el principio, también en el sector de tractores, girar el planteamiento para convertirse en el líder tecnológico. En estos años hemos hecho una gran cantidad de innovaciones en el sector de tractores. Desde la absorción hemos cambiado mucho la gama de productos. Hemos creado tractores con nueva estructura. Hemos desarrollado el tractor haciéndolo más tipo Clash, es decir, facilitando el manejo, mejorando aún más el confort de las máquinas, lo que significa colocando amortiguación, avanzando más rápido a 50 km por hora, ampliando las gamas de potencia. Ya han pasado muchas cosas en torno a los tractores. Clash Tractor es un tractor que se ha desarrollado, que ha avanzado en el mercado, con más tecnología dentro, que realmente ya está más que a la altura de la competencia. Cuestión de arte. Fácil de manejar, cómodo, con mucho espacio. Sencillamente se tiene el control. Pregúntele a los colegas del departamento comercial. Cuando un agricultor se sienta en nuestras cabinas, estamos seguros de que volverá. Creo que podemos estar orgullosos de lo que hemos logrado en estos 10 años. El éxito se suele medir en la cuota de mercado. De un 1, algo que entonces tenía Renault a más de un 10%, por ejemplo, en Alemania. Así que creo que, sin duda, es una excelente prueba de que ha funcionado, tanto a nivel producto como a nivel comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.